Hola que tal queridos amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Si tú todavía no lo has hecho, yo te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Y sin más freámbulos, comencemos. En este capítulo podemos ver que Daniela está bastante enojada porque se da cuenta que Alvin ha escapado de donde ella los tenía y ahora ella teme que lo peor pueda acontecer. Culaz está bastante triste en el funeral de Yesa y vemos que Mirna le dice que le ha avisado a todo vecino. Vemos que Culaz quiere que Daniela esté en aquel lugar. Carlos le hace una llamada a Daniela, explicándole todo lo que ha acontecido con Yesa y diciéndole que su padre Culaz quiere que ella esté en ese lugar. Daniela se sorprende al escuchar todo lo que ha acontecido, pero ella está asustada y temerosa porque no sabe dónde está Alvin ahora mismo. Vemos queridos amigos que Alvin se encuentra con Romina y ésta pues se lo ha llevado a un lugar donde Alvin tenía oculto la yunta de Robert. Alvin le va a entregar la yunta a Romina y le va a contar toda la verdad. Romina se rehúsa a creer que Robert es el culpable de todo lo que le ha acontecido, pero Alvin le dice que esa es toda la verdad y que si ella no piensa creer en lo que él le ha dicho, pues ese es su problema porque realmente dice Alvin que esta es la cruda verdad. Romina cuando ve la yunta se sorprende y sabe muy bien que esa yunta le pertenece a Robert. Creen ustedes queridos amigos que Romina se va a acercar a la verdad o se dejará engañar una vez más. Vemos queridos amigos que al instante que Romina ve esta yunta se le salen varias lágrimas de sus ojos, pues está bastante adolorida y no puede creer lo que ha acontecido realmente. Alvin sabiendo que Romina no va a cumplir con su parte del trato, luego de esto va a escapar de ese lugar, dejando a Romina totalmente preocupada y desolada por todo lo que ha acontecido. Por otra parte, nos encontramos con Robert, quien está con su amigo Bernard. Bernard está totalmente sorprendido y dice que Robert es una excelente persona y que tiene una familia feliz, pero Robert le dice que él no es perfecto y que tiene mucho secreto y le dice tú y tu familia también pueden organizar las cosas. Pero Bernard le dice que él ha tenido mucha suerte, pues a pesar de que se ausentó durante mucho tiempo, sigue amando a Romina y Romina lo sigue amando con todo su corazón. Vemos queridos amigos que Romina comete el error de darle la espalda a Alvin. Alvin sabiendo que Romina no cumplirá con su parte del trato, él le da un empujón y emprende la huida y luego escapa lo más rápido posible de aquel lugar. Romina se apresura para hablar con las autoridades, pero realmente ya Alvin ha escapado. Ahora Romina se encuentra con la duda de que si Alvin dijo la verdad acerca de Robert y la junta. Y ella dice y reconoce que si todo esto es una realidad, realmente su familia va a sufrir bastante a consecuencia de todo esto. Vemos amigos que una vez que Romina llega a la mansión, Neil la ve bastante preocupada y este le dice todo lo que ha acontecido, pero Neil le dice que no cree que Robert sea capaz de hacerle algo como eso. Pero Romina no entiende ni sabe qué creer, porque sabe que si eso es verdad, si Robert es la persona que está detrás de lo que le aconteció, realmente su familia quedaría totalmente destruida, porque este es el hombre que la ama y ella sabe que Robert la ama y que ella ama Robert también y que esto si es verdad va a acabar con su familia. Romina realmente no ha descubierto la verdad porque ella no ha querido, pues ella misma analizó cuando la junta llegaron a sus manos todo lo que le había dicho la señora Galway anteriormente y el retrato hablado que habían dibujado del hombre que ella había visto cuando lo llevaron al hospital, pero Romina no está apretando atención a nada de esto. Vemos queridos amigos que Margan está conversando con Mikoy y esta le confiesa también su amor a Mikoy una vez más cuando Mikoy se lo declara a ella, diciéndole que él tiene sentimientos hermosos por ella, pero que ella quizá nunca le va a corresponder. Pero ella le dice que también ella está enamorada de él, solo que por el momento ellos no pueden tener una relación, ya que su familia está pasando por momentos bastante difíciles y que también su madre no quiere que ellos estén juntos, pero le dice que él es una excelente persona y que a ella le agrada todo de Mikoy. Marga tenía una mala actitud y a pesar de todo esto, Mikoy fue la única persona que siempre estuvo con ella en sus momentos más difíciles, apoyándola sin importar la travesura que Marga hiciera y ella reconoce que Kristoff no es el hombre de su vida, sino Mikoy. Luego Mikoy comienza a decirle una cuanta de sus cursilerías que él siempre dice, cosas que causan que Marga se sienta bastante feliz. Todo esto tratando de animarla y que ella pueda poner una sonrisa en su rostro y olvidarse de tanto sufrimiento que ha tenido en su familia consecuencia de su madre. Vemos que Sabana se asusta bastante cuando habla con Daniela y se da cuenta de que Alvin ha escapado. Romina confronta a Daniela, diciéndole que ella la siguió y que ella tenía a Alvin bajo su dominio y que Alvin le contó toda la verdad. Pero Daniela, como siempre, es una maestra de la mentira y aún viéndose acorralada busca la manera de mentir. Daniela no es una tonta y ella se imaginaba que en cualquier momento Héctor o Alvin le iban a entregar esas yuntas a Romina. Por esta razón ella tenía un plan bajo la manga y es que había falsificado unas yuntas para decir que esas son las originales, pero esta mentira no le va a durar mucho a Daniela. Por ahora, Romina ha creído en la palabra Daniela y cuando se ve con Robert, con temor de que una mentira destruya a su familia, le da un abrazo a Robert y le dice que lo ama bastante, que lo ama, que lo quiere con todo su corazón. Robert está bastante asustado y cada vez más la conciencia le pesa porque Robert sabe que es cuestión de tiempo para que se dé la verdad. Daniela está observando a la distancia y se da cuenta que su plan funcionó, que la verdad no pudo salir a la luz y este capítulo termina Daniela diciendo lo siguiente. Esta es una familia que se deja manipular fácilmente por el amor, pues a ello simplemente le importa la felicidad y no saben que hay un secreto que puede acabar con esa familia. Y ella dice, aunque fue la felicidad que nunca tuve, pues es mejor que todo se quede así para que las cosas marchen bien. Vemos que cuando ha llegado, queridos amigos, el día de la boda, la cosa se ha complicado porque Romina recibe una llamada de Héctor, el cual le dice toda la verdad porque ya está cansado de Daniela y quiere hacer una jugada para que Daniela pague por todo lo malo que ha hecho. Esto causa, queridos amigos, que Romina se comunique con Héctor, Héctor le cuenta toda la verdad a Romina y le dice que las yuntas que Daniela le había presentado eran falsas y le da unas pruebas irrefutables. Queridos amigos, la situación se complica porque ya Romina descubre toda la verdad de que Robert realmente es la persona que le hizo ese daño. Cuando Romina, queridos amigos, escucha todo esto, se siente bastante triste porque ella no quería creer esto, pero realmente es la verdad. Robert es el hombre que abusó de Romina aquel día y ahora Romina está desgarrada y rasga el vestido y emprende a llorar. Y casi cuando escucha todo lo que ha acontecido, no puede creer que su padre sea ese tipo de persona y que su padre sea el que le haya causado tanto dolor y a su madre. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte.